¿Qué es la sanción de la ley? Es una zona altamente simbólica porque este es un lote de propiedad del distrito ubicado en pleno centro de la ciudad en una zona altamente privilegiada en la intersección de dos rutas de Transmilenio adyacente a lo que será el futuro Metro Ligero. Ustedes ven que aquí por el lado norte cruza la carrilera, por ahí va a ir el Metro Ligero, muy cerca de la ciudad y es la muestra de lo que el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá juntos pueden hacer en beneficio de los más pobres. ¿Cuántas viviendas cree usted que podría construir en Bogotá a la mano de este programa de las viviendas gratuitas? Tenemos en el plan de desarrollo presupuestada la construcción de 70.000 viviendas. 40.000 de esas viviendas van a ser para víctimas del conflicto armado. ¿Gratuitas o...? Las viviendas para víctimas pueden ser gratuitas. Doctor, ¿cuántas entregarían las primeras de estas 600 viviendas que van a construir acá? En un año ha hecho el señor presidente y es un cronograma conjunto entre la alcaldía y el gobierno nacional.